Antes que se acabe la noche Te voy a ver desnuda Besándome la boca Así que quítate la ropa Solo quítate la ropa Que quiero verte desnuda Solo quítate la ropa Que quiero verte Yo solo deseo besar tu boca Y acariciarte con ternura En noches oscuras A poca ropa Un camino directo a la locura Como dice el refrán Los pesos no se tiran, se dan En caramelo me modelé en Hoppán Y me vuelve loco De una manera que quiero decirle Que tengo cosas pa' compartirle Te hablo claro, no pienso mentirle Que yo vengo de la calle Y mis intenciones es construirle un castillo Ladrillo a ladrillo El resplandor de mi vida Y por ti es que no he perdido el brillo No soy de eso romántico Pero por ti incluso soy el Atlántico Me haces comportarme indecente Hablarte sucio al frente de la gente Te tengo bajo lente No eres mi pasado pero si quisiera que tú fueras mi presente No es lo que te digan Es lo que tú sientes En las noches frías soy el que te mantiene caliente Solo quítate la ropa Que quiero verte desnuda Solo quítate la ropa Que quiero verte desnuda Tengo ganas de ti desde que te vi Con esa cinturita me traes bien loco a mí Out of out de tu cuerpo y de tus medidas Y después de esa boca te di todo lo que tú pidas Imagínate tú y yo La oscura haciéndolo Viviendo esos días Cuando yo te hacía mía Cuando yo te hacía mía Tú me pedías Que no parara Me trepare en un signo Uno como yo Baby sencillo Yo quisiera verla De mi cama tenela Quítate la ropa Que la noche es loca Y te voy a dar lo que te toca Yo quisiera verla De mi cama tenela Quítate la ropa Que la noche es loca Y te voy a dar lo que te toca Solo quítate la ropa Que quiero verte desnuda Solo quítate la ropa Que quiero verte desnuda Ge-ge-ge-ge-ge-ge-geh Pa' que te enamores más conmigo